Gracias por seguir con nosotros, tenemos unos cuantos minutos para concluir el programa. Esto es la supremacía blanca, la batalla que se está dando en Estados Unidos, el impacto en Europa, decías que salió Gran Bretaña de Europa y ustedes ven una esfera ahí, anglo, blanca, anglo. Entonces la batalla que está pasando en Estados Unidos es crucial para este futuro. Mira, Estados Unidos tiene ya una composición demográfica que es irreversible, en donde hay, digamos, alrededor del 66% o del 68% de la población blanca, hay alrededor del 18% de la población latina, hay alrededor del 7, 8% de población asiática, 13% de población afroamericana y luego los nativos American Indians y polinesios y otras razas. Trump no acepta esto, Trump quiere darle vuelta para atrás al reloj y decir yo quiero resucitar aquel Estados Unidos que era blanco. Efectivamente, si nos vamos a 1970, los latinos en vez de ser 18% de la población eran 4.7% de la población. Y entonces una persona en Iowa, granjeros, pues nunca veía ni siquiera afroamericanos, mucho menos latinos o asiáticos. Al paso del tiempo, tres décadas después, resulta que hay, los afroamericanos permanecen constantes, en 13% de la población, pero los latinos se extienden a los 50 estados de la Unión Americana. Y los asiáticos, sobre todo a la costa oeste, en California, pero también ya están prácticamente en todo el territorio estadounidense. Esto es un choque cultural muy fuerte para los estadounidenses, que dicen, estábamos mejor antes cuando solamente éramos descendientes de europeos. Nunca fue así, pero así lo veían ellos. Era un país blanco, anglosajón, protestante, los WASPs. Eso se acabó. La propia demografía ha hecho que Estados Unidos sea una sociedad, como ya vimos la composición demográfica. Y por lo tanto, culturalmente, también se acabó el país del supremacismo blanco. Pero Trump tiene la gran tentación de recrearlo y de crearlo a escala global. Y entonces él dice, ¿con quién me entiendo? Me entiendo con los países de la angloesfera, que son blancos, que son cristianos, y que ahora coincide el punto de vista del partido conservador británico que preconiza la salida de la Unión Europea. Acá en América del Norte, el periódico de mayor circulación en Canadá, que es el Globe and Mail de Toronto, sacó una nota muy temprano en este proceso diciendo, bueno, Washington ya nos dijo a Ottawa que con nosotros no hay bronca. La bronca es con México, porque nosotros pues digamos, pues somos iguales, o sea, somos los mismos, somos la misma raza, somos la misma lengua, la misma cultura, la misma religión, etcétera. Aunque Canadá también es un país. Mucho, muy diverso también. Mucho, muy diverso. Muy pluriétnico. Son comunidades multiculturales, pero hay esta nostalgia de recrear la alianza de la angloesfera, que incluye entonces al Reino Unido, a Estados Unidos y Canadá, a Australia y Nueva Zelandia, y a bolsones aquí y allá, que se han convertido, digamos, de hecho en islotes estadounidenses y británicos alrededor del mundo. Ellos quisieran recrear ese mundo, no se puede, no lo van a lograr, pero sus prioridades están muy claras. Estos son los verdaderos aliados de Estados Unidos. Y la visión es, y se extiende a la Unión Europea, es un club blanco cristiano. Entonces, va mi pregunta ahí. La batalla que se está librando al interior de Estados Unidos, entre Trump y los opositores, ahora con lo de la prohibición de la migración y, en fin, las mujeres, mucho más diverso. Es decir, Estados Unidos es un país muy diverso en ese sentido. Si no lo lograrán, ahí es en donde estamos teniendo la batalla. Si cae Estados Unidos, digamos, si logra Trump imponerse en varias de estas cosas, estaríamos esperando que en Alemania en las próximas elecciones, que en Francia en las próximas elecciones, tuviéramos también un supremacismo blanco ahí. Bueno, mira, algo que me llevó mucho la atención en su discurso corto de seis minutos de toma de posición de Trump, es que dijo abiertamente que va a gobernar con Dios. O sea, todos los presidentes, hasta Obama se escribió, este, God bless America, ¿no? Que Dios bendiga a América, como los británicos dicen, God bless the queen, o the king, en fin. Entonces, es una expresión que ya consideras como parte de, como, viva México casi, ¿no? Bueno, eso no lo ves como algo... Religioso, digamos. Estrictamente religioso, aunque tiene una connotación religiosa. Pero cuando un presidente, en su toma de posición, dice que va a gobernar con Dios, dice, Ah, aquí algo pasó. Luego, cuando acabó su speech, hubo un rabino, hubo un pastor protestante, y hubo un cura católico, que hablaron, pero no hubo ningún imán o alguien que representara al mundo musulmán. Nadie. El mensaje para mí está claro, ¿no? Va a gobernar con Dios, pero con el Dios cristiano y probablemente judío. Obviamente no podía aislar a la comunidad judía, porque es una comunidad muy fuerte en Estados Unidos. Pero, evidentemente, ahí el Dios musulmán, al menos, no entra. Y eso, creo que también en Europa, la gran división que ha tenido Europa desde las cruzadas, ha sido con el mundo musulmán. Y ahora está agravado justamente por el fracaso que ha tenido el Medio Oriente, por el ataque a Siria, la creación de ISIS, y todas las cosas que son productos occidentales, ¿no? De su propio fracaso, pero que obviamente nunca lo van a presentar así. Simplemente los subrayan como las drogas, igual, ¿no? Van a subrayar, vean cómo son radicales, vean cómo son incivilizados. Sí, sí, además como si nunca hubieran estado ellos allá. Entonces, volvemos, fíjate, a mí lo que me hablamos es que volvió atrás el reloj, pero perdóname, lo volvió atrás de la guerra de religiones. Ya no es entre católicos y protestantes, pero es contra el mundo musulmán que siempre ha existido, y el mundo cristiano, occidental, como le quieras decir, dentro del cual, yo estoy de acuerdo contigo, hay una élite que es superior, entonces hay cristianos más iguales que otros, ¿no? Exactamente. Y los cristianos más iguales para Trump, obviamente, son los WASP, ¿no? Y los católicos, además siempre ha habido ese prejuicio protestante hacia los católicos, que viene de las guerras de religiones europeas. Pero a lo que voy es lo siguiente. Tenemos dos minutitos. Ponen entredicho todo el proyecto cultural que ha habido en Estados Unidos, prácticamente del siglo XX, que fue mucho más empujado con la revuelta de los derechos civiles, del melting pot, de un país de la tolerancia donde todos podían existir, todos podían ser americanos, del website story, donde los latinos podían transportar, que ellos podían estar orgullosos de ser americanos, sin que hablen inglés y aunque sean católicos. Eso se acabó. Se acabó. Para cerrar. Y es peligrosísimo. Peligrosísimo, sí. El primer presidente afroamericano que tiene Estados Unidos es sucedido por un hombre blanco, anglosajón, protestante, que es apoyado por el Ku Klux Klan, sin que él se deslinde del apoyo del Ku Klux Klan. Pero esto no es solo Estados Unidos. Cuando termina el gobierno de Lula y entra Dilma, empieza la guerra para sacar a Dilma, la sacan y se instala un hombre, Michel Temer, que tiene un gabinete de 24 ministros, todos hombres, todos blancos, de edad madura. Reproduce la coalición Trump. Trump busca alguna diversidad, pero básicamente su gobierno es de hombres blancos, de edad madura. Hay una parodia buenísima de una viceministra sueca que está firmando un decreto acompañada de ciertas mujeres. Una de ellas embarazada, mandando el mensaje. Esto tampoco es ajeno a México. Vean los comerciales de la televisión mexicana. ¿A quién está dirigido? A los consumidores blancos de ascendencia europea, fundamentalmente, como si México no fuera un país producto del mestizaje. Entonces, esta es una guerra cultural, muy fuerte, no solo en Estados Unidos, también aquí. Pero es religioso, cultural. Sí, sí, se mezclan muchos factores. Y estamos entonces entrando a, ahora sí, como aquel programa de televisión. La dimensión desconocida. Exactamente. Somos de la misma camada, eso sí nos veía. La dimensión desconocida, ¿cómo no? La dimensión desconocida. Bueno, pues ahí tenemos que está complejo el mundo, realmente lo que se viene, o lo que estamos viviendo, sí es fuera del lugar, fuera de lo común, ¿no? Y quizás creo que es interesante ver que realmente, como dices, es un cambio de época, no es nada más con México, no solamente son los migrantes, es muchísimo más amplio y tiene repercusiones a nivel internacional muy, muy severas. Muchísimas gracias, Isidro, por estar con nosotros. Gracias, Enrique, por la invitación. Carlos, muchísimas gracias también por acompañarnos. Y gracias al Centro de Estudios Espinosa y Iglesias por la invitación. No, hombre, por favor. Y bueno, pues a ustedes también les agradecemos mucho su preferencia y les invitamos a la próxima edición de Sey en Contexto. Muy buenas noches. Muy bien.